Bueno, momento de abrir la siguiente entrevista porque con motivo de esta semana de turismo, la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay, conocida como Coendú, lanzó una nueva campaña justamente contra la casa. Vamos a repasar más detalles de la mano de Mauricio Alberg, que es coordinador general de esta organización. Recién escuchábamos en los títulos, Mauricio, la situación que se presentó con un hombre que se le disparó su arma mientras viajaba en la caja de una camioneta. ¿Qué se puede decir al respecto? Sobre todo analizando más ampliamente lo que es esta semana muy particular. Recién lo charlábamos a la previa, donde la casa a matar se incrementa por estos días. Claro, sí. Estaba analizando los últimos eventos que se dan, estos hechos de accidentes en la casa. Normalmente se da más que justamente ahí va gente que no está tan acostumbrada y anda con el arma cargada, a veces cuando no debería andar con el arma cargada. Claro, esto no se hace. Vas trasladando un arma, está en el ABC de que no tenés que andar con el arma cargada. Pero también se ha dado, por ejemplo, recuerdo un evento del 2013, que es lo que un guía le disparó a su cliente, confundiéndolo con un jabalí, y lo mató en el acto. O sea, que eso es lo que tiene la casa también, por lo cual, bueno, yo vivo en el campo, a veces, eventos, el sábado pasado, que fue justamente cuando pasó este incidente de esta persona, también en mi campo me crucé con dos perros de cazadores y los vecinos avisando que andaban cazadores. Y vos decís, ¿hasta dónde vos te sentís tranquilo recorriendo tu propiedad? Y que no te confundan como pasó con un animal y te disparen. O sea, tiene un montón de elementos la casa, más allá de lo que a nosotros, desde el objetivo de nuestra ONG, que es la conservación de la especie nativa, nos compete. Y se dan casas sin permiso, sin autorización correspondiente, por ejemplo, para ingresar a los campos. Por supuesto, o sea, esto que te estoy contando de mi propio campo, que yo estaba presente, que obviamente me molestó muchísimo, o sea, yo tengo carteles por todos lados que no permito cazar, y los vecinos que avisaron tampoco, o sea, por eso una movida que se da, se empiezan a pasar, andan cazadores, alguien los frena, pero se da. Hay un decreto, una ley que prohíbe este tipo de actividades dentro de un predio privado. Primero, la Constitución de la República protege lo que es la propiedad privada, y nadie puede ingresar a tu propiedad, no solo una casa. O sea, se está cometiendo un delito ya al ingresar. Ahora, si se está casando... Ese es el principal delito que la gente tiene que denunciar, tiene que denunciar ingreso a propiedad privada, porque ingreso a propiedad privada está penalizado penalmente. En cambio, si vos denuncias casa, no está penalizado penalmente, y es el proyecto de ley que está en el Parlamento. Entonces, siempre lo digo, si yo mañana tengo a alguien que ingresó a mi propiedad, no lo voy a denunciar por cazar, lo voy a denunciar por ingreso a propiedad privada, para que justamente, si ya tiene antecedentes, tenga un procesamiento penal, y si no los tiene, va a generar los antecedentes. Por casa es una infracción, como estacionar mal un auto, como cruzarse un semáforo en rojo, no tiene ninguna tipificación penal. Se da, lamentablemente, no hay un respeto. Y después está el tema de, como me pasó a mí con los perros, en el caso mío, quizás el cazador no estaba en el campo, pero los perros sí, porque se da eso, ¿no?, de que andan con 10, 12 perros, y los perros salen tras un animal, sea el objeto de caza o no, porque también hemos visto... Atacan, ha visto que atacan a la persona. O sea, si ven un guasubirá, un zorro, van a salir tras ese animal. Y bueno, después cruzan al hambre, ¿no? El perro no tiene... Claro. No sabe leer un cartel, y bueno... Por esto que tú decías, ¿tienen algún registro de que los propietarios están tomando conciencia y ha aumentado el número de denuncias de violación de propiedad privada? No, no, eso no te lo puedo asegurar. O sea, yo, por ejemplo, yo ahora que tengo campo hace años, pero instalado en el campo, claro, empezás a vivenciar cosas más de cerca, ¿no? Recuerda en el decreto 138 del 2022, famoso de la Casa Nocturna, que asociaciones rurales se opusieron justamente por eso, porque ya de por sí vos estás en el campo, aislado, de todo, y decís, ahora está permitido de noche, cuando en el campo un disparo se escucha desde muy cerca y realmente, yo que los he escuchado, te moviliza, ¿no? Pero bueno, no hay un registro como para decir, han aumentado. Lo que sí hay mucho cazador amateur, se sabe, si bien hay asociaciones, ya que le quieren dar un enfoque profesional, vemos en estos incidentes como el que pasó, que normalmente las armas no están registradas, o sea, se da mucho eso, ¿no? O sea, ¿cuántas armas hay en Uruguay? Abrimos otro tema, perdón, sin registro, ¿y qué implica eso? Vamos a hablar de la casa, sobre todo de las prohibiciones, ¿no? El alcance que tiene la ley para la prohibición, por ejemplo, de casas de especies silvestres. Hay otro decreto que, de alguna manera, contradice y hay situaciones que se generan de confusión para aquellas personas que van a cazar. ¿Qué dice esa prohibición? Primero que nada, Uruguay ya hace años, por no decir décadas, que la casa es ilegal, pero no ilegal para el cazador, por decirlo así, sino que los decretos que habilitan la casa son ilegales. Anteriormente, porque la ley 9.481, ley vigente, artículo 3, prohíbe en forma general la casa de especies silvestres, y en el artículo 5 abría la puerta al Ejecutivo a ciertas habilitaciones, confundado informe técnico, de esos informes técnicos que no existieron nunca, que incluso en el caso de los patos, recordarán, hay un informe técnico opuesto y el Estado igual lo habilita, o sea, ya era ilegal desde antes. Pero ahora, este año en particular, genera algo más fuerte, la ley 20.212, la de presupuesto nacional, fines del año pasado, modifica un artículo de la ley, justamente el quinto, y la excepción a esa prohibición general de una ley que está por encima jerárquicamente de un decreto, la modifica diciendo que necesita estudios poblacionales para llevarse adelante una especie que se pueda cazar. O sea, ahora es el cuerpo de la ley quien dice que necesitamos estudios poblacionales para cazar. En cambio, en Uruguay, vía decreto, jerarquía inferior, se habilita en especies. Entonces, eso lo quiero decir porque a veces cuando hablamos de otros países que no respetan la... Bueno, en Uruguay, todo lo que hace al ambiente no se respeta la Constitución, y le estoy dando un ejemplo así concreto, a veces nadie lo puede negar, que no se respetan tampoco las leyes. En cuanto a las especies, o sea, considerando eso, considerando válido el decreto, más allá de lo que estoy diciendo, esta semana de turismo son muy poquitas las especies que tienen permitida su casa. El jabalí, que es de casa libre, no casa nocturna, porque el decreto que quiso habilitarlo no lo hizo por errores de redacción y falta de consulta técnica del Presidente de la República. Algo que igual se hace. Por supuesto. Se hace como también vas a una feria y ves que venden y ves... O sea, hay una omisión en el control de lo ambiental del Estado enorme y no de ahora, sino que viene de siempre. Y creo que eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Bueno, perdóname que te corté. Jabalí, entonces, y qué más. Jabalí, excepto nocturno. Ciervo axis con permiso de casa emitido por el Ministerio de Ambiente, que el ciervo sí tiene permitida su casa nocturna, más allá de las restricciones de distancia. Y luego tres especies de paloma que también necesitan permiso de casa, que son la palomator caza, la grande de monte y la de las manchadas. Eso en cuanto a las especies que uno es, el cazador es potencial de cazar. Después hay especies que se pueden cazar, pero en realidad lo que busca el decreto es que, bueno, que si matás un ratón, una rata en tu casa, no estés cometiendo una infracción. O sea, hay otras especies, pero las que uno busca como cazador, por decirlo así, la que el cazador busca, son solo esas cinco. Tarpincho, ilegal, tatú mulita, peludo, ilegal. O sea, digo, las especies comúnmente cazadas, ñandú... La perdiz, la martineta, por ejemplo. La perdiz es también ilegal porque arranca la... La martineta es siempre ilegal. La perdiz arranca la temporada en mayo. ¿Qué pasa con los patos? Que recién hacías referencia a esa situación y hay una... El Tribunal de Apelaciones le termina dando la razón a la organización Cuandú. ¿Qué pasó con esa situación? Sí, los patos que no están en temporada, ¿qué pasa? Nosotros apelamos en base a esto que te contaba, la ilegalidad, pero el Tribunal de Apelaciones primero nos niegan el amparo, luego apelamos, nos dan el amparo, luego nos niegan el... O sea, no nos dan la razón, pero no porque no tengamos razón, porque ya les digo, cualquier jurista ve y nos tienen que dar la razón, pero nos niegan como se buscan los recursos de amparo, como que hay otras vías abiertas previas a poder expedirse de este... Que eso le pasó a varias organizaciones que han hecho juicios ambientales, ¿no? Nosotros ahora lo que nos queda es ir por vida jurídica completa, que sabemos que si no hay cambios normativos se gana, por lo que digo, es claramente ilegal. Ahora, Mauricio, a veces se habla de caza y muchos pueden decir, ay, ya están de nuevo los defensores de los animales, poniéndose de punta con una semana de turismo, todos los años lo mismo. Ahora, cuando se habla de las consecuencias en el ecosistema, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay muchos, ¿no? Muchas. Desde la cantidad de plomo que queda, que es altamente contaminante, contamina la tierra, recursos de agua, el impacto ambiental que hace el cazador tras ir por su presa. Por ejemplo, le digo, me excursé esos dos perros, uno estaba, porque eso es horrible, pero yo sé que no todos los cazadores, porque siempre salta y alguno me llama después, pero hay gente que tiene un estado de hambre a los perros, que esos animales, cuando se pierden, que sucede, matan, obviamente, especies nativas, son animales que saben natar y comer, ¿no? Y después está el impacto que hacen indirecto, por ejemplo, en temporadas reproductivas, esa jauría de perros levanta anidadas de aves que anidan, matan los pichones de las aves. En la casa nocturna se puede dar el abandono de un nido por parte de un ave, que quedan, según la noche, quedan los huevos, los pichones solos. O sea, hay todo un impacto. Bueno, miren un arma de fuego, el ruido que genera, el impacto que, si nos asustamos nosotros, también, qué pasa con todos los animales, ¿no? Y hemos visto que, como le decía, los perros normalmente matan otros animales y eso está, las redes sociales lo hacen válido, porque la gente hasta lo publica. ¿Hay una estimación de cuánta gente ahora en turismo está dando vuelta por el país cazando? No, no, no tenemos esa estimación. Lo que sea en turismo, y mismo he dicho, he hablado con cazadores, podría decirse los que están más serios, más allá de que no compartimos la actividad, hay muchas casas, justamente, del campamentista, ¿no? Turismo, ya la playa, como ya está medio frío para la playa, normalmente la gente en turismo va más para la naturaleza, y en esos campamentos, bueno, se da armas de aire comprimido o armas de fuego, se dan. Es más, si miramos los últimos accidentes, de estos que estábamos hablando al comienzo, de cazadores, se dieron en turismo, si no me equivoco, son tres de las últimas seis muertes o siete que hay de estos accidentes de cazadores, ¿no? ¿Y qué pasa con los cazadores que llegan al país, visitantes que llegan, turismo de caza, en definitiva, ¿cómo se conjuga las prohibiciones que hay para determinadas especies con la inversión que terminan dejando o el dinero que terminan dejando estos turistas? Bueno, primero que el dinero lo dejan a particulares, quiero aclararlo, porque el enorme dinero que dejan es a particulares, no es al Estado, o sea, esto es como cuando hablamos... No se cobran impuestos. Como cuando hablamos de UPM, ¿a quién le deja el dinero? O sea, el dinero no se deja. ¿Pero no aportan nada esas personas que se dedican al turismo de casa? Aportan los permisos que sacan, pero es muy económico, el permiso es muy económico, y aportan a las estancias turísticas de alto prestigio, donde se crean que ahí está el mayor aporte, ¿no? ¿Qué hacen a esas estancias? Por la actividad en sí mismo no hay un... Por la actividad en sí mismo no solo el permiso y es... No sé si recordaban, pero cuando se llegó a cabo con el decreto 308 del 2018, que se suspendió la Casa de Patos, más allá de las investigaciones del propio Ministerio, nosotros presentamos un informe donde demostramos que las 21 empresas de gestores de turismo cinegético incumplían eso. O sea, sacás un permiso, pero cazás especies por fuera del permiso o cazás más cantidad del permiso. Y hay algo que siempre nos quedó, hablando de los extranjeros, que fue, está todo plasmado en ese informe, cómo el cazador extranjero habla de Uruguay afuera, en los foros, y eso también lo plasmamos. O sea, una frase era All is legal in Uruguay. O sea, en Uruguay podés hacer lo que quieras, que no pasa nada, porque ellos sacaban los permisos como para una formalidad, pero después, campo adentro, los propios guías los dejaban. Ahí faltarían controles, ¿no? Infectores que recorrían el país. Claro, eso te voy a preguntar. ¿Qué pasa con los controles, y en particular los controles ahora en turismo? Bueno, en turismo no sé el ministerio. El ministerio no tiene inspectores. Partemos ahí. El ministerio no tiene inspectores para hacer esto. ¿Hanadería? No, ambiente. Ambiente. En este caso es ambiente. No tiene inspectores. ¿Qué se va a hacer en...? ¿No los tiene para esto? No los tiene. ¿Nunca los tuvo? Hoy no tiene... Los tuvo, los fue perdiendo a lo largo de... Nuestra energía ya va a cumplir 10 años ahora, y ya me acuerdo que la primera reunión con el que era director de Fauna Jorge Cravino en el año 2013 es... Hablo ahora y parece que fuera igual. O sea, en aquel momento había, los iba perdiendo, hoy en día no los hay, y obviamente no hay recursos de parte del ministerio, o por lo menos lo que se dice. ¿Quién queda? La policía. Sabemos que la policía... Algunas jefaturas, por ejemplo, leí en el diario del telégrafo Paysandú que la jefatura departamental de Paysandú iba a aumentar los controles, sacó un... O sea... Bueno, caminera es un trabajo exhaustivo también allí, ¿no? Caminera... O sea, donde podés parar es en los caminos vecinales y en la ruta. Yo vuelvo a decir lo que digo siempre, yo he andado con perros en caja, nunca me pararon. O sea, yo ando en camioneta, o sea, podría potencialmente ser un cazador, y nunca me pararon en 15 años que voy del campo a la ciudad, por decirlo así. Esperemos que se aumenten los controles, como te digo, alguna jefatura lo hizo público, que va a aumentar los controles, y es ahí el lugar donde vos podés intervenir. La policía rural, básicamente. Policía rural y caminera. Porque el campo adentro... Mauricio, ya tenemos que cerrar, pero ¿cómo se puede comunicar esa población preocupada por situaciones donde ingresa alguien a su predio, escucha que están cazando? ¿Dónde se pueden realizar esas denuncias? La denuncia rápida es al 911, sin lugar a duda, y el mensaje es porque hay gente de campo que denuncian propiedad privada. O sea, que denuncien ingreso a fondo ajeno y no así cazan, porque muchas veces la ignorancia los hace denunciar casa y la persona sale limpia de algo que tendría que ser tipificado penalmente. ¿A través de Cuendú se puede hacer alguna denuncia? Nos pueden pasar la información. Nosotros, para hacerla a nombre nuestro, normalmente tratamos de verificar la fuente, porque hemos tenido denuncias fallidas, pero sí los vamos a orientar y a guiar en cómo realizar la denuncia. Muy bien. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Esta semana de turismo, sobre todo, brindar un poco más de conciencia, evitar este tipo de situaciones, de las personas que salen a cazar a matar. No sé si fue el caso de este hombre que lamentablemente se le disparó su arma, pero bueno, también tener presente todas esas situaciones que se pueden dar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.